Todo esto en la... por favor, todo esto en el aula virtual se les va a compartir, ¿no? Y ahí también, este... ¿no? Principalmente para certificación, los chicos están cobrando 10 soles, es la cuenta de los estudiantes de IEEE. Uno va a colaborar con ellos para algunos de sus gastos, etc., ¿no? Ella, entonces, se les va a pasar esas cuentas, los que quieran certificado, ¿no? Bien, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? A ver... Entonces, Rosita nos ha llevado como una bala a esto, ¿dónde está? Uy... Aquí estaba, ¿no? Aquí he bajado mis cestos y vamos a ver un webinar 20 de julio, ¿no? Ya, algunas precisiones más, ¿no? Sobre esto de aquí. Entonces, principalmente, entonces aquí, a ver... Bueno, esto trabaja con Olaf también, hay que recopilar datos, almacenamiento de datos, ¿no? Hay que limpiar, imputar la información, ¿no? Entonces, unos buenos cursos de estadística también harían falta, ¿no? Entonces, sobre bases de datos, ya lo ha hablado bastante, ¿no? Este, necesitamos incluso para Data Warehouse una infraestructura bastante... Bastante... ¿No tienes presentación? Disculpa, no lo he compartido, ¿no? No se te está presentando. Ya, perdón, perdón. ¿Dónde está compartir? Aquí es, ¿no? ¿No? Toda tu pantalla. Ya, tampoco me he presentado por apurado, ¿no? Ya, a ver, otra vez, ¿no? Bueno, mi nombre es Roberto Antonio Romero Flores, soy docente de Ingeniería de Sistemas, ya he sido calificado como docente renacido, ya por... Ya, pues, algunos papers publicados, incluso... Ahí se nota, ¿no es cierto? Alguien está entrando. Ah, Paulcito. Este chico también está trabajando muy bien en Lima, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, uno de... Sí, pues, uno de mis trabajos, como les anticipaba también, es minería de textos en ADN, ¿no? Para la cura de enfermedades, etcétera. Bueno, malo mucho, yo quiero, más que todo, aquí hay algunas aplicaciones que quiero mostrarles. Etapas de terminación de objetivos, procesamiento, eso ya lo explicó, este, ¿no? Rosita, felizmente. Entonces, aplicaciones, ¿no? También pueden ser resistencia de materiales también, ¿no? Programas de mantenimiento predictivo, calendario de reparaciones, cuando saber si una máquina se nos va a malograr, ¿no? Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, puede ser un motor, ¿no? El motor de un avión, se imaginan que se malogra en pleno vuelo. Campañas en mercadeo, es posible llegar a una mayor cantidad de clientes. Bueno, el caso clásico, para las personas que no han trabajado mucho con minería de datos, es el de pañales y cerveza, ¿no? Entonces, se descubrió, con minería de datos, que había una relación entre pañales y cerveza. ¿Qué sucedía? Que, principalmente, ¿no? Este, ¿no? Los papás jóvenes, cuando compraban cerveza, este, también, mejor dicho, cuando los mandaban a comprar pañales, también se compraban una cerveza, ¿no? Entonces, eso también, pues, influyó en cómo, en cómo, este, ordenar, pues, ¿no? Los, los anaqueles en los supermercados, ¿no? Fidelización de clientes, conseguir uno nuevo, recuperar un cliente es más costoso, ¿no? Entonces, ya, pues, mejor es conseguir, entonces tienes que fidelizar, tienes que asegurar que el cliente se quede contigo, ¿no? Este, sin embargo, he visto un paper que, de una, de una señorita de la Universidad de la Pacífico, que, con justamente, Miguel, que, de repente, lo vamos a invitar, ¿no? A que nos dé una ponencia, y él es egresado de la Universidad Andina del Cusco, y ha hecho, pues, entonces, se trataba del modelo para, este, hacer que, hacer que un cliente perdido regrese, ¿no? Sería interesante, ¿no? Entonces, aplicaciones financieras, obtenciones de patrones de uso fraudulento de tarjetas de crédito, determinación del gasto en tarjetas de crédito por grupo, cálculo de correlaciones entre indicadores financieros, análisis de riesgo en créditos, análisis de la canasta, ah, bueno, ese es otro, ¿no? Análisis de mercado, ese es análisis de la canasta básica de mercado, lo que les decía, ¿no? Que, ¿ya? ¿Cuál es el patrón de compras, evaluación de campañas publicitarias? ¿A quién, no? A quién mandarle el mensaje de texto, a quién hacer la llamada, ¿no? Análisis de fidelidad a los clientes, estimación de inventarios, ¿no? Costos y ventas, ¿no? En cambio, en seguros y salud, determinación de clientes potencialmente caros, bueno, eso sí, ¿no? Identificación de patrones de comportamiento para clientes con riesgo, comportamiento fraudulento. Predicciones de clientes que podrían ampliar su póliza, ¿no? Y ya, pues, está haciendo a perder, ¿no? Aunque la casa nunca pierde, como por ahí dicen, ¿no? En educación, selección o captación de clientes, de estudiantes, detección de abandonos y fracasos, a eso, ¿no? Eso también, ¿no? En el 2019 participé en un congreso en la Pacífico, es de IEEE, ¿no? Que está con escopos. Y, por ejemplo, ahí, ¿no? Este, se tiene bien claro, ¿no? La IEEE lo tiene bien claro, ¿no? ¿Por qué los estudiantes están, este, abandonando, no? Ingeniería. ¿Por qué es muy difícil? ¿O porque no sabemos enseñar? Etcétera, ¿no? O el tema económico es tan radical, ¿no? Entonces, no creen. Entonces, IEEE, por ejemplo, ahí ha dicho, no, no creemos que sea tan radical el hecho de que, ¿no? De que falte dinero, ¿no? Procesos industriales, extracción de modelos sobre comportamiento de compuestos, detección de piezas con defectos, predicción de fallos y accidentes, estimación de composiciones óptimas en mezcla, extracción de modelos de costo, ¿no? En medicina y biología, entonces, es el diagnóstico de enfermedades. A esto, principalmente, lo que les he dicho es minería de texto, ¿no? Lo que conversábamos hace rato es minería de texto sobre ADN, ¿no? Entonces, detección de pacientes con riesgo de sufrir una enfermedad concreta, concreta. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a utilizar el ajo Corasic, ¿no? Este, es un algoritmo para expresiones regulares, ¿no? Las expresiones regulares sobre, aplicadas sobre ADN, ¿quién no se acuerda? De un grep en Linux, ¿no es cierto? O un dir en Windows cuando le pones asterisco, etcétera, una expresión regular. Entonces, de esa forma se conforman las cadenas de texto, ¿no? Recomendación priorizada de fármacos para una misma enfermedad, eso, ¿no? Predecir si un compuesto químico causa cáncer, ¿no? Clasificación de cuerpos celestes, predicción de recorrido y distribución de inundaciones, modelos de calidad de aguas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, a ver, ¿qué sucede? Otros campos que revisé cuando hice mi tesis sobre ADN, bueno, puede ser, ¿no? Placas, este, mejor dicho, ¿cómo se llama? Células madre, ¿no? Ya el ejército de Estados Unidos ha logrado hacer, este, ¿no? Un compuesto con el cual, ¿no? Este, se puede reconstruir. Han logrado, ya eso estoy hablando, mi tesis de maestría le dice, pues, ¿qué año, no? Ah, no, no tan lejos, sino, sí, 2012 aproximadamente, ¿no? Y para esa época, por ejemplo, ya había un, este, un cóctel de células madre de un, para un soldado que perdió un dedo, ¿no? Entonces, aplicándole esa, esa, ese cóctel, esa crema, ¿no? Entonces, han logrado reconstruir su dedo, ¿no? Entonces, eso sí sería, sería interesante, no es, no es muy difícil de hacer, ¿no? Este, si buscan en internet, etcétera. Por ejemplo, eso está basado en, bueno, se dice que, que los cerditos, pues, no tienen un ADN muy parecido a nosotros, ¿no? Entonces, justamente en base a ese polvito de, de la, del, del estómago del, 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 de los, de los chanchitos, ¿no? Entonces, este, ¿no? Se hace ese, esa, esa, ¿cómo le llaman? Esa malla extracelular, ¿no? Que puede generar, o que puede llamar, o que puede condicionar, este, incentivar a las células madres para que recuperar, ¿no? Algunas extremidades, ya, eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuperaron el dedo del, del soldado con todo y huella digital, les cuento, ¿no? Entonces, telecomunicaciones, establecimiento de patrones de llamada, modelos de carga en redes, detección de fraude. Entonces, ahí, por ejemplo, en lo, este, hay sistemas, ¿no? Hay sistemas de detección de intrusos, de amenazas, todo, bueno, hace poco, eh, eh, he terminado un curso de, de ciber, de ciberseguridad. Entonces, bueno, pero ya, este, con lo que sabía de, de, de minería de datos, ¿no? Ya dijiste este curso, ¿no? Varias veces. Entonces, por ejemplo, en los logs de los servidores, se tiene que hacer también minería de datos para ver posibles amenazas, ¿no? Entonces, los logs, como dice, pues, semejante cantidad, ¿no? Al ojo, tú no vas a, tú no vas a determinar, pues, quién está ahí, ¿no? Aunque hay varios ejercicios también, ¿no? Cuando estudias ciberseguridad, te dijeron, te, 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 no, te dan eso, ¿no? Ya, entonces, ahí, ¿no? Entonces, tienes que, que ver, pues, la amenaza, ¿no? Entonces, aplicaciones puede ser, a ver, ¿no? Entonces, esto de aquí es, eh, principalmente, quién nos va a comprar el carro, ¿no? Determinar eso, ¿no? Ya, más, si tiene, a ver, ¿qué sería? Un determinado salario, si tiene automóvil, tiene hijos, casa propia, antigüedad, sexo, etcétera, ¿no? Bueno, más, dice, ¿no? De acuerdo a las ventas del año pasado, se puede armar un modelo predictivo para mantener stock del presente año, ¿no? Servicios de mercadeo con ubicación de productos, ya eso, ¿no? Les, les dije, ¿no? O sea, cómo vamos a ordenar, este, nuestro mercado, ¿no? Nuestra, nuestra tienda. Dice, aplicaciones para el FBI, analizar de las bases de datos comerciales para detectar terroristas. ¿Qué cosas estás comprando, no? Entonces, justamente ahí, pues, Rosita, lo que ha, lo que ha mostrado también es, es un grid computing, ¿no? Ya, todos, es una, servidores que están colaborando entre sí, ¿no? Entonces, eso también necesitamos, pues, no, si alguien está comprando explosivos, ¿no? A veces se pasan de, de, como le, de chacareros, pues, ¿no? Como les decimos, ¿no? Y están comprando, este, ¿cómo se llama? Estiércol, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Entonces, pero eso tiene, pues, fosfatos que pueden ser utilizados para, para, para hacer bombas, ¿no? Detección de fraudes con tarjeta de crédito en la universidad. Determinar qué cosa, este es un caso interesante, ¿no? Conociéndose los recién titulados de la universidad, lleva a cabo actividades profesionales relacionadas con sus estudios. Se hizo un estudio sobre los recién titulados en la carrera de Ingeniería en Sistemas del Instituto Tecnológico de Chihuahua, ¿no? El objetivo era saber si los padres, si los planes de estudio de la universidad, el aprovechamiento del alumno, se hacía una inserción laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Aquí se ha determinado que mediante la aplicación de conjuntos aproximados se descubrió que existían cuatro variables que determinaban la adecuada inserción laboral, ¿no? Según su importancia, zona económica donde habitaba el estudiante, ojo, ¿no? Colegio donde provenía nota al ingresar y promedio final al salir de la carrera. Entonces, hay dos condiciones, dos variables socioeconómicas importantes por las cuales el estudiante puede conseguir trabajo, ¿no? Y que lamentablemente está en contra, pues, de las universidades públicas, ¿no? Es la zona económica donde habitaba el estudiante, pues, en las universidades públicas, por lo general es zona, pues, este, C, D, ¿no? Colegio de donde provenía, pues, no, también público, ¿no? Nota al ingresar y promedio al finalizar, ¿no? Entonces, esas son cositas que todavía están ocurriendo en nuestras, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ya se está utilizando bastante, por ejemplo, el AC Milan, ¿no? En Italia está utilizando, este, minería de datos para no contratar, pues, un, un, este, un futbolista que se lesione, pues. A los, ni al mes lo tocas y ya este pato está, ya viene lesionado, ¿no? De eso se trata eso, ¿no? Los equipos de la NBA utilizan aplicaciones inteligentes para ayudar a su cuerpo de entrenadores, ¿no? El Advanced Scout es un software que emplea técnicas de data mining y que han desarrollado investigadores de IBM para detectar patrones estadísticos y eventos raros, ¿no? Analizar el juego de los equipos de la NBA, ¿no? Todos los registros guardados de cada evento en cada juego, pases, encestes, rebotes, etc., ¿no? Genética, ya les he explicado, ¿no? Principalmente hay que trabajar con el ADN humano, este, mallas extracelulares, ¿no? Eh, regeneración celular, etc. Esto, eh, porque principalmente ver, pues, qué cosa está, incluso, ¿no? Ya una genetista, ¿no? Leí un artículo, solo vio, este, el ADN del, del, del COVID-19 y ese, y dijo, ¿no? Es, es, es mortal, ¿no? Así nada más, ¿no? Dijo, ¿no? Entonces, hay que ver qué patrones, cómo puede mutar. Entonces, ese es un paper en el que estoy trabajando. Los escenarios de mutación que puede tener el, el ADN, pues, si, si alguien, este, quiere, quiere participar en este paper, pues, bueno, ya les dejo mi correo electrónico. ¿Ya? Entonces, fases de descubrimiento, ya lo ha dicho, ¿no? Ah, esto es, ¿no? Los weblog, ¿no? Entonces, descubrimiento del conocimiento, ¿no? Ya, entonces, esto también ya, ¿no? Es, es la idea, ¿no? Que de acuerdo a los logs podamos, este, determinar, pues, ¿no? Si, si vamos a, ¿no? ¿Quién está, o están queriendo hackear desde nuestra, desde nuestra empresa? ¿No? Ya. Listo, ¿qué más, no? A ver, todo puede estar en data mining, ¿no? Modelo relacional, valles, algoritmos M, camin, series de tiempo, etcétera, ¿no? Eso, bueno, también. ¿Qué les fue? A ver, dice, determina las fuentes informadas. Esto ya es teoría. Yo quería ver principalmente, ya, bueno, aquí, ¿no? Disciplinas relacionadas, la estadística, ¿no? Justamente el primer ponente que hemos tenido, Oliver Vilca, ha hecho el doctorado. Pues, él tiene dos doctorados, ¿no? En Ingeniería de Sistemas y en Estadística Informática. Yo también ya, ya terminé el doctorado en Sistemas, ¿no? Estoy esperando graduarme en Lima. Por la pandemia está un poquito lento los trámites. Y, bueno, también me animó, pues, Oliver a hacer el doctorado en Estadística Informática, ¿no? Entonces, ahí, pues, ahí tengo un par de compañeros, pues, se vacilan con esto, ¿no? Que ahora están en el seminario, ¿no? Y se vacilan, pues, con todos estos datos, ¿no? La aplicación del SPSS para determinar modelos, etcétera, ¿no? A veces, pues, como ingeniero, simplemente vas y te metes y de frente haces, pues, ¿no? Tratas de ver los datos sin hacer la imputación, sin hacer la normalización respectiva de los datos, ¿no? Para que todos tengan la capacidad de participar, pues, en el proceso de minería, ¿no? En el proceso de minería, ¿no? Ya, entonces, pues, ya, esto es suficiente, eso lo hemos visto, ¿no? A ver, ya, está, listo, suficiente de esto, ¿no? Teoría, ya, ya, Rosita, lo explicó hasta por demás, excelente. Muchas gracias. A ver, ¿cuántos estamos? 69, ya nos estamos viendo, ¿no? A ver, entonces, un... Esto de aquí no estaba viendo, ¿no? Unos cinco minutitos de esto, creo, de este video. Es cómo, es... Cómo se está avanzando. Bueno, sí dura una hora, ¿no? Pero vamos a ver, son los cinco minutos. Ya. El COVID-19, ¿no? Con Machine Learning, ¿no? A ver... Subtítulos... Traducir automáticamente al Azerbaiyán, ¿no? Español, ¿no? Español, 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 español... No, estás arriba, pues, ¿no? Ya me habide en qué orden está. Español, estoy buscando. Ya, nära, ya está. Seguimos. 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 19 or COVID 19 is bigger than it seems it is you'll hear health officials calling for huge drastic and rapid responses in early days when the infection numbers are relatively small some people will tell you these actions are overreactions sports teams will not be playing at all huge gatherings and festivals will be cancelled schools will close and so will offices on field operations are going to completely shut down the government will tell you to avoid personal contact media sensationalism all too much for something that isn't even as big yet but this way of thinking fails to appreciate how disease outbreaks work it was never really fine to begin with but we don't notice until it's very very late hi all i welcome you to this machine learning session on the spread of COVID-19 in this session we are going to be building a machine learning model using Python to discuss the spread of the coronavirus as well as certain steps taken by governments of countries such as India China South Korea and Italy it is all in theory we are not claiming the accuracy of the entire model or what we are saying we are just going to discuss about the inferences we can draw through the numbers through the data that we have acquired before we begin let's discuss our agenda for today we're going to start out by introducing you a little bit to the spread of the corona virus disease of 2019 then we're going to move on straight to our collab notebook and we are going to execute an entire machine learning model discussing the outbreak its impact on different countries where does India stand in this outbreak and finally discuss a few solutions with that we come to the end of our agenda kindly also take up this time to subscribe to us and don't forget to hit that bell icon to never miss an update from the edureka youtube channel so without much ado let's get started now the main objective of this particular video is to step into the shoes of a data scientist for an hour or two and understand how will they approach all this ever expanding scope of data that we are being exposed to now as a data scientist there are two parts of your job one of them entails you getting your hands dirty being aware of your surroundings being aware of where your data is coming from and the other part is the jazzy part of your job not so dirty part of your job and this is what people think about a data scientist when they say that the job of a data scientist is the sexiest job of the 21st century now when something like the COVID-19 or the corona virus is on the spread it basically goes through four stages first is the import stage of the disease followed by the contact stage of the disease which is where the disease starts to spread stage three is a community transmission and finally the entire thing is declared as a pandemic and this is how a pandemic progresses from an import to a global pandemic so basically what I'm trying to say is the outbreak of corona virus is obviously developing into a major international crisis and it's lending to influence the most important aspects of our daily lives for example in most of the major cities in India places where community gatherings occur have been shut down like malls cinema theaters pubs so on and so forth apart from that in immensely affected areas because at least in most urban cities including mine people are starting to stock up on essentials because of the complete shutdown grocery shops are open for a limited number of hours a day for example I have stocked up for an entire month I know people who have stocked up for two or three months and finally the travel ban India has banned global travel of Indians corporate travel has been immensely reduced and flight affairs hence have dropped on the 22nd of March India reported its fourth death with 325 total confirmed cases due to COVID-19 a few fresh cases from certain states such as Gujarat Madhya Pradesh West Bengal and Odessa and had been reported by the Union Ministry of Health and Family Welfare now the objective of this case study is to come up with a strong machine learning model which predicts how the virus could spread across different Yeah. Yeah. Suficiente creo. Tampoco los quiero estresar con con el COVID y a ver este vamos a listo sobre esto bueno vamos se puede revisar vamos a ver en otro en otra oportunidad de repente lo ampliamos no algunas perspectivas sobre el COVID hay que cuidarse eso ya nos han recomendado y me gusta hacer unas cositas prácticas y por ejemplo no software con que solo podemos hacer minería de datos ya este Rosita también nos ha explicado no el casandra no prácticamente te trabaja con con listas enlazadas no para hacer relaciones etcétera no ya entonces por ejemplo este se ya y además también no puedes utilizar el el sql server con el con el visual studio community no instalarlo los plugins etcétera eh otra opción también puede ser el oracle no pero todos el sql server o la oracle son un poquito pesados no también hay el orange el eureka no este rapid miner este no eh educacional bueno me sigue funcionando eh lo utilizado algunas veces eh no para hacer es algo sencillo bueno entonces aquí en la parte izquierda ustedes pueden ver que hay ejemplos de datos no entonces aquí por ejemplo no este no ha funcionado si mal no recuerdo hay que hacer un poquito más de trabajo no no quiero esto pero por ejemplo no este titanic este datos de titanic puede ser que hay que hay que aumentar otro bloque así para que funcione ahorita lo vamos a ver no entonces esto solamente lo borramos pero el titanic aquí por ejemplo deals llamadas el caso el caso sencillo y clásico el más sencillito es este golf no de este golf lo vamos ahí vamos a vamos a borrar esto no ya ahí nada más ya entonces con este golf por ejemplo ya entonces que hacemos aquí arriba aquí arriba vamos a ejecutarlo no lo hemos conectado no fix now eso es lo bueno este es un software alemán yo en las versiones anteriores decía no un mensajito como ese fix now no simplemente hacías doble clic y te dice te falta este este blog etcétera y te lo te lo completaba ya ese es bueno los anteriores ahora te dice ese mensaje de fix now no entonces bueno aquí vamos a ejecutar aquí y esa es la data no primera 1 este soleado dice podemos las opciones que tenemos de ganar de acuerdo no al cómo está pues soleado nublado lluvioso etcétera no la temperatura en el medio ambiente la humedad si si hay viento o no hay viento no entonces aquí a la izquierda podemos ver las estadísticas jugar si outlook temperature humidity wind no etcétera no aquí está no el promedio etcétera no de nuestros datos no también existen bloques para para recuperar información ya un segundito ya listo no entonces de aquí ya eso es nuestra data ya otra data por ejemplo vamos a borrar esto no retrieve gold vamos a hacer un ejemplito ahorita sencillo nada más ya estamos un poco cansado al titánic no que ha hablado del titánic no entonces este es otro caso clásico del del cómo se llama ve doble clic no y hace ya se ya se ya se solucionó ya saben no el resultado no entonces sobre este titán esta data te permite predecir si es que cómo fueron las personas que se que sean esto no que se han salvado no entonces si tú eras un pasajero del titánic de acuerdo a tu edad sexo entonces qué cosa determina qué factores han determinado no el hecho de que te puedas que puedas haber saltado en este es este cómo se llama eh salvado en ese viaje no entonces esto necesita un poquito más de 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 trabajo no entonces reply set purchase etcétera no o puedes hacer tu import data no de mi computer no este excel etcétera no ya no vamos no los voy a cansar mucho ya estamos cansados eh allá entonces regresemos a golf no regresemos a golf y aquí por ejemplo tienes en modeling no este tris no tris ya entonces puedes tener pues no los bloques para redes neuronales etcétera pero esa de esos hay que trabajarlos un poquito más porque eh que sucede no que sucede que que puede ser es necesita más datos numéricos por ejemplo la ay 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 que hecho error no ahora si no ahí no cierto entonces lo que les decía no ya cleaning cleansing blending data access no este es para este archivos transport a eso es bueno la normalización que les decía no se puede normalizar los datos bueno son datos un poquito más técnicos no los que han llevado estadística ellos me van a me me entienden un poco mejor no ya entonces ahí tenemos esos pero y justamente no sobre modelamiento también podemos tener predictivo bayesiano este redes neuronales funciones regresión logística este máquinas de soporte vectorial etcétera no ya esto segmentaciones para hacer este muestreo asociaciones es decir reglas de asociación etcétera no este es principalmente este hay que transformar los datos no bueno eso es un ese es un cursito un poquito más especializado no la correlación por ejemplo la 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 matriz de transformación no para como se llama para pcs no que te permite ver si si el componente tiene alguna alguna correlación con otros no con otros componentes sino determinar que realmente las variables de spca hayan sido este correctamente aisladas no entre comillas no bueno optimización etcétera no bien entonces eso es para un cursito un poco más más amplio no entonces aquí por aquí con estos datos no más de la del golf y un random tree bueno este de la experiencia que tengo de haber utilizado oracle los árboles de decisión no es no los árboles de decisión principalmente te dan este los algoritmos más más precisos no para hacer minería ya entonces aquí está no aquí no en el en este play veo no entonces si hay si hay overcast si está no este nublado entonces si vamos a ganar no si hay viento no si hay si mejor dicho no eh si hay viento mejor dicho si está lluviendo ay 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 esto creo que no se va a ver mucho no ahí la vamos a ampliar aquí es aquí está para caracho no no entonces hay un poquito más no entonces si hay si está lluviendo hay viento entonces eh no viento no entonces ganamos pero si hay viento no ganamos no es la forma si si es soleado y hay humedad entonces así se está se está descubriendo conocimiento no si se dan cuenta no entonces si es si hay humedad no es si está soleado y la humedad es menor a 70 y menor igual a 77.5 si vamos a ganar no entonces a ver lo vamos a vamos a ampliar un poco más para que observen no cual ha sido nuestro rapidísimo este ejemplo de de minería de datos no ahí está puede ser puede ser descripción anotaciones no entonces tris trirradial isoleisom círculo no etc círculo no no o tri nada más ya árbol nada más bien entonces este este programita es el que quería mostrarles no ya uno más más ejemplos ya vamos a hacer en otro en otra oportunidad no bien yo creo que hasta ahí suficiente no formato para registrar la asistencia donde está wilson ha hecho ya no importa pero en el esto no más en la en la en la certificado en los correos se les va a mandar a ver a ver las las dudas últimas no a ver qué dice disculpe acceder al certificado es principio de en el correo electrónico que ustedes proporcionen en el estado donde está aquí en un segundito ya muy chicas no donde tienes aquí está formato de asistencia no solamente uy no lo a esto ya lo a esto no ya 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 está no ya es muy interesante registrar asistencia no en el aula virtual no más en la en el enlace que les ha que les he dado formato en este enlace que les estoy dando forms.google entonces ahí pueden ingresar sus datos y ahí se les va a mandar la cuenta son diez soles no para los chicos de triple e no entonces o por ya p también hay una cuenta que tienen ahí ya este rosemary dogs listo bueno este ha sido una una jornada este pequeña pero significativa yo creo que hemos aportado bastante en el conocimiento no excelente nuestros ponentes no bien si tuvieran alguna pregunta duda sí no entonces sí no ni 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 ni